Avanza lento el flujo comercial en la capital yucateca, así lo señalaron comerciantes de luces de colores del mercado San Benito, quienes desde finales del mes pasado comenzaron la venta de esos tradicionales adornos navideños. Por el momento se están moviendo un poco las ventas, pero están un poco lentas siempre. Sí hay movimiento, pero no el esperado. Esperamos mejores ventas durante el transcurso de diciembre, porque está un poco atrasada lo que son las flores para la Virgen, lo que son las cascadas, la red también para la Virgen, las imágenes, eso se está vendiendo un poco. Entre los 70 hasta los 200 pesos, usted podría conseguir una serie de luces en los principales puestos de los mercados de Mérida, cuya calidad de mayor demanda son las de LED, que tienen una duración estimada de dos años. Estamos manejando precios entre 50, 70, 100 pesos, 130, son precios creo que accesibles para toda la gente, dependiendo del modelo que la persona busca y la cantidad de luces que buscan. Presento para Eclipse Televisión, Kevin Castillo. Eclipse Televisión Digital